Bueno, estamos haciendo la elevación de una persona Si quisiéramos sacarlo, por ejemplo, de una silla de ruedas Podemos elevarlo Ya podemos mover la silla Y ya tenemos disposición Si quisiéramos llevarlo hacia abajo, a piso O podemos elevarlo todavía más arriba Si quisiéramos para desplazarnos a algún lugar Vamos a sacar los frenos Ya podemos disponernos a ir hacia donde queremos En este caso vamos a volver a llevarlo a la silla Vamos a acomodarlo Frenamos Y lo bajamos Ya ubicado, sabemos que lo podemos sacar Esto es corto Gracias por ver el video